Bienvenidos a Oración Poderosa. Pídele a Dios que tus caminos se liberen para que el dinero, la salud y el amor nunca falten en tu vida. Mientras escuchas esta poderosa oración, te recomiendo que escribas debajo en los comentarios tu pedido en particular. Concéntrate en el objetivo, no fuerces tus pensamientos para ver cómo resolverlos. Deja que Dios Todopoderoso actúe en ti, ten fe y verás los resultados. Mi amado Jesucristo, Dios y Salvador mío, mi Señor, mi bien y mi dulce amor. Con humildad invoco tu clemencia y compasión. En tu divino y sagrado corazón acógeme. Acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades que se me presentan. Mitiga mis penas, aleja de mí la angustia y el desconsuelo. Y llena mi vida de amor, abundancia, éxito, buen trabajo y mucha felicidad. Rodéame con tus santos ángeles para que me cuiden, para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal. Bendíceme para que consiga el bienestar que deseo y abre mis caminos, tanto a nivel personal como profesional. Maestro Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor y mi luz. Te acepto como mi Salvador y te entrego todos mis planes y proyectos, mi vida y todo lo que tengo y lo que soy. Quiero ser mejor cada día. Dame tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de ti. Mi buen Jesús, saca todo mal pensamiento de mi mente y todo mal sentimiento de mi corazón. Enséñame a seguir tu palabra y que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Ayúdame para alejarme de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos. Señor Jesús, permite que mi vida, a través de mis actos, sea una oración continua de alabanza a ti, que eres mi buen pastor, mi bien y mi dulce Redentor. Aleja de mí, Señor Jesús, toda maldad, tropiezo, obstáculo que pueda tener en mi camino y que me impidan alcanzar mis metas. Permite que mis pasos sean de tu agrado, llenos de sabiduría, amor, paz, éxito, prosperidad, serenidad y abundancia. Una vez más, Jesús de mi alma, mi Señor, imploro tu ayuda y te ruego me bendigas con tu bondad. Dame tu protección para que se alejen de mí las adversidades. Extiende tu brazo fuerte y poderoso para que tu grandeza infinita llegue hasta mí. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Líbrame de las personas de mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño. Oh Jesús, mi bien y mi dulce Redentor, rompe las barreras que me aprisionan, despeja, aclara y libera mis caminos para que no me falte la salud, el trabajo, el amor y la paz. Abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto necesito. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme discernimiento y entendimiento. Guía mis pasos, acomoda mi vida para que salga del estancamiento y del bloqueo que no me permite avanzar. Aparte de mí los miedos y temores, angustias y preocupaciones, acrecienta la confianza en mí mismo, apártame de mis debilidades y dame fortaleza para no caer en tentaciones. Señor Jesús, por tu misericordia alivia mis pesadas cargas y permite que tenga muchas y buenas oportunidades y que sepa aprovecharlas. Ayúdame a ser generoso desde lo poco o mucho que tengo y que la dicha y el bienestar sean una constante en mi vida. Teniendo la seguridad de que tú estás a mi lado, me quedo tranquilo y confiado. Tú que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas. Tú que eres mi esperanza y mi consuelo, recibe mi gratitud por todo lo que me das. Yo me refugio en ti, amado Jesús, porque tú eres mi fuente infinita de toda abundancia, de paz y tranquilidad. Hoy tengo la certeza de que escuchas mi oración suplicante y me das lo que es bueno para mi vida y por eso te amo y te doy gracias, Señor. Amado Señor Jesucristo, eres mi dulce Redentor. Exalto tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tu corazón solo hay amor para cobijarnos, para refugiarnos y darnos la fortaleza que necesitamos para vencer las adversidades. Ayúdame a poner las cargas en ti, a descansar y confiar en tu amor, en tu abundancia, en tu paz y en la tranquilidad que solo tú das. Activo ángeles que me protejan y me guarden del mal. Bendice, Señor, el bienestar de mi vida y ayúdame, abre mis caminos, para que encuentre la paz y pueda descansar en tus manos. Te pido de tu ayuda para que uses tu gran bondad y me des la protección para soportar las adversidades. Extiende tu mano poderosa y hazme caminar bajo tu grandeza, bajo tu gracia y tu favor. Limpia y despeja mis caminos, purifícalo con tu sangre poderosa. Saca de mi vida, de mi alrededor, todo lo que impide que alcance los anhelos y las metas de mi vida. Líbrame de todas las personas que son de mal corazón y aléjame de todo lo que me hace daño. Jesús, Señor mío, tú eres mi esperanza, derrama la sabiduría y el entendimiento para dejarme guiar y acompañar del Espíritu Santo. Te pido que me acompañes cada día para que yo pueda salir del estancamiento. Aparta los miedos, los temores, la fatiga y las necesidades. Dios, dame la fortaleza física y espiritual que necesito para crecer en cuanto a tu palabra, a llevar los frutos del Espíritu. Alivia, Señor, las pesadas cargas que me oprimen para que tenga buenas oportunidades y el éxito, la dicha y la abundancia estén sobre mi vida. Te pido que rompas las barreras que me oprimen, aclare y libera mis caminos para que no me falte salud, trabajo y amor para dar. Padre amado, abre las puertas que se encuentran cerradas, para que pueda superar todas las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto necesito. Que sólo tú das, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Dios, por lo que harás. Te pido que saques todo mal pensamiento de mi mente y declaro que todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Enséñame a seguir tu palabra y aplicarla día a día para que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Todo lo que no sea digno ni grato ante tus ojos salga de mi vida. Señor Jesús, permite que mi vida, a través de mis obras, sea de bendición para otros que no te conozcan. Te doy gracias, Señor, porque tú abrirás caminos, porque tú eres quien provee en mi vida y el que me levanta y me llena de fuerza para seguir adelante. Señor, en esta oración elevo a ti una petición que nace de lo más profundo de mi ser. Por favor, ayúdame a salir adelante, a progresar con mi familia y atender nuestras responsabilidades. Que así sea y así será. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor dale una manito arriba, también puedes compartirlo. Si lo deseas, puedes escribir tu pedido debajo en los comentarios y yo en medida de lo posible te lo reforzaré con una breve oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.